¿Cómo es la cosa que Dios usó a esa niñita? Pues sí, Señor, Dios puede usar hasta una niña inocente para mandarnos su mensaje. Que Dios te bendiga en este hermoso día. Y oye, te voy a contar esta historia. Es algo que también, mira, para pelos. Escucha esto. Yo tengo una amiga a quien quiero mucho, pero que ella estaba muy alejada del Señor. Tenía ya años muy, muy alejada de la iglesia, del Señor y de todo. Tiene una niña muy bonita, muchachita, muy buena niñita. Una niña que es un ángel puro. Pero mi amiga no la ha llevado nunca a la iglesia. No la ha criado en la iglesia. Totalmente fuera. Entonces, ¿qué ha pasado? Que mi amiga, yo tuve unos sueños un tiempo atrás. Y unos sueños donde Dios me decía que hablara con ella. Que ella tenía que volver a Él. Ella tenía que volver a Él. Y bueno, pasaron unas cuantas cosas, unos eventos y otros. Hasta que mi amiga finalmente empieza a ir a la iglesia. Y yo contenta. Gracias, Señor. Está yendo otra vez a tus pies. Ahora bien, mi amiga empieza a ir a la iglesia. Pero aún no ha llevado a la niña ni nada, ¿verdad? La niñita todavía se queda en la casa con el papá. Mi amiga está empezando de sola. En eso viene el coronavirus. En eso viene... Ay, que la cuarentena, paran todas las iglesias. Mi amiga no ha vuelto para la iglesia. Pero ella sigue buscando de Dios en su casa. Leyendo la Biblia. Y está totalmente buscando del Señor. Pero todavía no ha tenido oportunidad de hablarle a su niña sobre el Señor. O no ha tenido la oportunidad. O no sé por qué ella no ha empezado a hacerlo ya. Pero debía haberlo hecho. Sin embargo, aún no le había hablado del Señor. Y mire usted lo que ha pasado. Mi amiga me llama para decirme, ¿Tú te crees que esto es posible, lo que ha pasado? La niña se despierta y le dice, Mami, mami, yo tuve un sueño. Y estaba así, temblando, bien espantada. Yo tuve un sueño, mami. Era con un caballo grande. Dice que de pronto el caballo iba pasando y venía rápido, rápido hacia donde ella. Y ella asustada. Y cuando viene el caballo y se le acerca, se va hacia donde ella y le dice, Cristo viene. Hermano, imagínese usted. Le dice que Cristo viene. Un caballo. A la niña. Entonces la niña está asustada, espeluznada. Y le dice a mi amiga, que es su madre. Mami, ¿qué quiere decir eso? ¿Y por qué en el sueño ese caballo me dice que Cristo viene? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir todas esas cosas? Entonces mi amiga, pues ni sabe qué decirle, porque hasta ese momento no le había hablado de Cristo. Esto pasó ahora, en estos días. Estamos en recién pasado toda esta historia. Entonces dígame usted, mi amiga aún no le había hablado de Cristo a la niña. La amiga mía está que no sabe qué hacer y me llama y me dice, Pastora Nancy, dígame qué vamos a hacer. La niña me pregunta, ¿quién es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me sueño eso? Dice, Cristo viene, me dijo el caballo. Figúrese usted. Ay, Dios mío. Eso nos deja saber una cosa importante. Que Cristo puede usar a cualquier persona, hasta una niña inocente, para hablarnos de su mensaje. Y es que la Biblia está cargada, cargada de mensajes sobre la venida de Cristo. Eso es algo que mire inevitable. La venida de Cristo está pronto. Ya, tenemos que estar alerta. Tenemos que venir a Cristo. Tenemos que buscar de Él. Tenemos que seguir el Evangelio, porque ya Cristo viene pronto. Y esta es la señal. Esta es la señal que esperamos. Una niña pequeña se sueña que un caballo le dice que Cristo viene. Estas son las señales que esperamos, encima de todo lo que está pasando. Y lo que Cristo dijo, que ya estos son los últimos tiempos. Cristo viene pronto, mis hermanos. Esto es inevitable. Busquemos de Él. No nos apartemos. Si estamos apartados, volvamos a redil. Y si estamos, y si no hemos estado nunca, busquemos. Busquemos de Dios. Estamos ya en los últimos tiempos. La Biblia lo dice un sinnúmero de veces, donde habla la venida de Cristo. Y nos habla de cómo va a ser los últimos tiempos. Y estamos viviendo los últimos tiempos, mi hermano. Y no es que ya mismo se va a acabar el mundo. No, esto no va a ser. No, pero estamos en el ensayo. Estamos ya en el ensayo final. En el ensayo de los días finales. Estamos ya en lo ultimito. Por favor, busquemos del Señor. Hay tantos y tantos versículos que no hablan eso. Tantos versículos. Y usted se cree que esa niña, soñándose que el caballo le dijo, Cristo viene. Es una casualidad. No, le está hablando a la madre para que la madre le hable al mundo. Para que la madre le informe a los demás que su hija, Dios, le está hablando. Dios puso a ese caballo a hablarle en el sueño. Mire, no seamos tontos. Vamos a buscar de Cristo. Estamos en los últimos tiempos ya. Y mire que uno de los tantos versículos en que la Biblia nos habla sobre la venida, segunda venida de Cristo, ¿verdad? Está en Apocalipsis 3.11. Vamos a leerlo en este momento. Apocalipsis 3.11. Apocalipsis 3.11. Mantén esas cosas buenas que Dios ha puesto en ti, dentro de ti. El Evangelio. El Evangelio de Dios que está en tu corazón y en tu mente. Mantén esas cosas buenas que están dentro de ti. Para que nadie te robe tu corona. Para que puedas estar en la presencia de Dios en el momento preciso. Dios no te quiere dejar afuera. Dios quiere que estés adentro del redil. Para que en el momento preciso tú seas una de los que vayas a su lado. Que tú estés en la segunda venida. Que estés en el rapto. Que no te quedes fuera. No te quedes atrás. Por eso tú estás en este momento viendo este video. Porque Dios quiere que tú oigas estas palabras. Él quiere que tú vengas a Él. Él quiere que tú seas parte de su redil. Que tú seas parte de su venida. Que tú seas parte del rapto. Así es que no te lo pierdas. Retén lo que tienes. Si tienes ese amor para Cristo Jesús. Si tienes amor y comprensión para los demás. Si tienes esa misericordia dentro de ti. Si tienes la palabra de Dios dentro de ti. Manténla en ti. No la dejes ir. Porque Cristo viene pronto. Y no se crea que estoy contándole todo esto. Porque si el canal de YouTube. Que si los likes. No. Le estoy contando esto. Porque soy una mujer de Dios. Y no quiero que nadie se quede afuera. Porque quiero que tú seas uno de los que estés. En la fila. Cuando venga el Señor en su gloria. Por favor no te pierdas. Este mensaje me lo ha dado Dios a mí. Cuando mi amiga me llamó y me contó. Que la niña vio a este caballo. Y el caballo le dijo eso en el sueño. Y se despertó ella. Así nerviosa. No sabía porque ella no conoce del Señor. Pues mire. El Señor yo le oré. Y le oré. Y puso estas palabras para mí. Para usted en mí. Puso estas palabras dentro de mi corazón. Para que usted la escuche. Así es que mire. Escúcheme. No se duerma con esto. Busque de Dios. Busque del Señor. Si ya lo tiene como dice la palabra. Como dice Apocalipsis 3.11. Reténlo. Reténlo. Para que tú seas una de las que estés con Cristo. Pero si no lo tienes en ti. Ven a Él. Busca de Él. Cristo te ama. Cristo viene pronto mis hermanos. No nos perdamos en eso. Así es que. Que Dios te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro. Y ponga en ti paz. Que la paz de Cristo Jesús. Que sobrepasa todo entendimiento. Entre en tu cabeza en este día. Para que puedas estar listo. Y esperar por Él. Nancy Cunio. Y que te suscribas a mi canal por favor. Ah y también recuerda activa la campanita. Para que te indiquen cuando tengamos otro video. ¡Suscríbete al canal!